Tengo un carro por aqui wey Hay un picado aqui en la carretera wey Voy a ver si encuentro un carro rapido por aca Pues esta en montenuevo wey, tengo un carro ya wey Ah, tu tienes un carro? Un picado, ahi trae otro Tiene un carro, dos carros vienen atras de mi wey, vienen atras de mi Me estan siguiendo, me estan siguiendo Regresate wey, regresate wey Ya me apuncharon la moto wey Oh pichariel wey He grabado? He grabado He grabado Tuvo chile esa madre What? Aqui estan wey, matalo No wey, ahi wey Mira a comer Mira a comer Que se lo trover Que se lo trover Buenas tardes